Amigos y amigas de Diego el Mago TV Hoy vamos a brindarle un homenaje a un grande A un genio de la comicidad Que muchos de nosotros crecimos mirando su arte Otros la están viendo ahora y creciendo con él Para vos, Chespirito, que ahora está con tu buen amigo A Chespirito, a un gran amigo Que Dios te bendiga Chao, el ocho ¿En qué estás pensando, Chavo? En un gran amigo Un amigo que te está buscando a ti Y me está buscando a mí Que también te está buscando a ti Oye, escúchalo Oye, escúchalo Oye, escúchalo ¿En qué estás buscando a ti? Oye, amigo Oye, ¿quién lo que te digo? Busca la dicha Busca a Jesús El compañero ¿Qué será sobre su cero? Bien cual ninguno Solo Jesús Oye, escúchalo Te está buscando a mi voz Oye, escúchalo Te está buscando a ti Oye, escúchalo Oye, escúchalo Te está buscando a mi voz Oye, escúchalo Te está buscando a ti Cuando estés triste Porque una amistad perdiste Busca al más bueno Busca a Jesús Él no abandona Y si fallas te perdona Fiel cual ninguno Solo Jesús Oye, escúchalo Está buscando a mi voz Oye, escúchalo Te está buscando a ti Oye, escúchalo Está buscando a mi voz Oye, escúchalo Te está buscando a ti No contaban con mi astucia Que Dios te bendiga Bravo del 8 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 Bravo del 8